Bueno, yo pensé traerles hoy una especie de recorrido por las líneas de investigación que yo fui trabajando a lo largo de estos años, y sobre todo después, más al final, lo que ven investigando ahora en épocas más recientes. Yo, como decía Joan, soy investigadora de CONICET, que es el Instituto de Investigación Científica en Argentina, el único que existe. Soy profesora en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Antropología, soy antropóloga social, doctora en antropóloga social, dentro de esa universidad, y además doy clases de posgrado en una especialización en museos que tiene la Facultad de Filosofía y Letras. Y desde el 2004 yo trabajo en esta zona, que es, a ver si llego a pasar, ah no, perdón, acá, a Brasil, en esta región que se llama Comarca Lina del Paralelo 42, es una región que está en la Patagonia Argentina, en la zona de la cordillera de los Andes, Dimitrofe con Chile. Trabajo ahí con comunidades mapuches, y la región está constituida por varias localidades distintas. Una localidad que es en la provincia de Río Negro, no sé cómo acá se llama, también provincia, sería, de jurisdicciones, que se llama Bolson, ahí del otro lado está, y después otras cuatro localidades, que son Lagopuelo, El Hoyo, Epuyén y El Maitén. Todo eso conforma en la década del 90 lo que se llama la Comarca Lina del Paralelo 42, que en gran medida se constituyó como comarca en pos de llevar adelante una serie de proyectos turísticos de la zona. Esa zona tiene una característica muy particular, porque es una zona que se consideró históricamente sin indígenas, y la historia oficial de la zona comienza el origen del poblamiento a fines del siglo XIX con la conquista del desierto. Yo no sé cuántos saben la historia de Argentina, de Patagonia Argentina, no sé si saben qué fue la conquista del desierto, entonces lo cuento. A fines del siglo XIX se dan campañas militares en Argentina, dos campañas militares en paralelo, una es en el Gran Chaco, que es en la zona del norte de Argentina, no es norte, norte sería como noreste, y la otra en Patagonia. Serán las dos áreas que estaban pobladas por indígenas y sobre las cuales todavía no ejercía la soberanía del Estado Nacional. Entonces, en el caso de Patagonia, se llevó adelante esta campaña que se llamó Conquista al Desierto, fue místicamente Conquista al Desierto, porque no era un desierto, y esa conquista implicó el exterminio de gran parte de la población indígena a la zona, la expropiación de los espacios territoriales, el ejercicio de la soberanía del Estado Nacional en toda la zona de Patagonia, la conformación de las fronteras limítrofes con el país chileno, y el sometimiento de la población indígena que quedaba dentro de la economía política capitalista y dentro del Estado-Nación. Entonces, la historia local se construyó oficialmente en base a la idea de que la región se puebla recién a fines del siglo XIX, omitiendo todo lo que fue el poblamiento previo indígena. Pero en paralelo, se configuró en base a la idea de que ese poblamiento fue llevado adelante por población chilena. ¿Por qué? Porque bajo la categoría de chileno se clasificó omitiéndose a los mapuches. O sea, históricamente los mapuches en los archivos estatales en Argentina fueron clasificados como extranjeros chilenos, en oposición a lo que serían los tehuelches en Patagonia, que se conformaron como, se clasificaron como indígenas argentinos. Y esto valió para que se le denegara todo una serie de derechos, especialmente derechos territoriales, porque como son zonas de frontera, bueno, a lo conocen entonces, justamente la chilenidad era una de las formas a través de las cuales legitimar el no otorgamiento de tierras a estas poblaciones. Entonces, en esta zona yo, sobre todo en estos últimos años, vengo trabajando sobre procesos de patrimonialización, producción de memorias y reclamos territoriales mapuches que se vienen llevando adelante. Yo trabajé con varias comunidades... Y no me anda esto, a ver... Perdón... Ahí está. Trabajé con una comunidad en Bolsón y trabajé, y sigo trabajando, con una comunidad llamada Comunidad Mapuche, Cayón del Aguacuelo, que reclama la regularización del dominio territorial, en la cordillera de los Andes, en esta zona, es toda zona buscosa, de bosque nativo, además. Y trabajé, y trabajo, perdón, con esta comunidad, que es la Comunidad Mapuche-Pulgar-Buen-Tupide, que también está en la cordillera de los Andes, y que fue a recuperar un territorio del que había sido desalojado en los años 70. Hace muy pocos años no fue a recuperar. Y lo que a mí me interesa en trabajar en mi proyecto actual es cómo se articulan estos procesos de patrimonialización, producción del pasado, en el marco de reclamos territoriales, que está bien de recuperación por los dominios, la regularización de los dominios territoriales, en interrelación con la forma en que el Estado Nacional, provincial y municipal, fue construyendo diversidad indígena en la región, fue configurando el concepto territorial, y paralelamente fue edificando la historia de la zona. Dentro de ese objetivo así general, una línea de trabajo que vengo siguiendo hace muchos años tiene que ver con la patrimonialización de lo que llamamos en antropología, arqueología, la cultura material, y los restos humanos indígenas, que en el Estado lo clasificó como patrimonio arqueológico. Y me interesa trabajar sobre todo sobre esos procesos de patrimonialización de esta materialidad de los restos humanos indígenas previos a lo que fue el periodo de la conquista del desierto a fines del siglo XIX. Cuento rápidamente, ¿por qué empecé a trabajar sobre esta temática? Porque yo empecé a trabajar mi proyecto doctoral en el año 2004, o sea, hace muchos años, con un equipo de arqueólogos, que estaba relevando arte rupestre, investigando en la zona, sobre justamente poblamiento previo a la conquista del desierto, y era muy significativo este contraste entre lo que era la historia oficial y ellos dando charlas o llevando adelante investigaciones que tenían que ver con dar cuenta de un poblamiento muy previo a lo que era reconocido dentro de la historia. Entonces, me dan en ese momento una beca doctoral para llevar adelante esta investigación. Bueno, y desde ahí arranco, fui como yendo por diferentes lugares, trabajando mucho temas también vinculados con memorias de despojo, o sea, otras líneas también de investigación, pero en esta oportunidad yo lo que quería era contarles sobre todo, compartir, digamos, de dónde fui pensando los procesos de patrimonialización de lo que se llamarían recursos arqueológicos, lo cual de alguna manera me involucra a reponer algunos contextos teóricos, históricos y ciertas preocupaciones que fui teniendo a lo largo del tiempo. Dentro, en general, de los estudios relacionados con procesos de patrimonialización hay cierta especificidad que tiene, digamos, lo que tiene que ver con la historia del proceso de patrimonialización de los recursos arqueológicos, que tiene que ver, por un lado, con la historia de las relaciones interétnicas en Argentina y en Patagonia, por otro lado, con la forma en que se constituyeron esos recursos, primero propiedad, después patrimonial Estado, nacional, luego provincial, por otro lado, como todos sabrán, porque varios son arqueólogos, con el lugar que tiene la disciplina arqueológica en la antropología biológica, en lo que es el discurso acerca del pasado y la acción sobre estas manifestaciones culturales y restos humanos, y, finalmente, por el tipo de demandas de derechos que vienen habiendo en materia indígena por parte de los movimientos indígenas de los años 70 a nivel internacional y, sobre todo, en la Argentina, más aún a partir de la repertura democrática, en los 80. Y, en particular, demandas que tienen que ver con patrimonio arqueológico. En líneas generales, bueno, yo arranco mi investigación en base a un concepto de patrimonio que la entiendo básicamente como práctica y proceso político, en donde me interesa no simplemente circunscribirme a la cuestión de las instituciones o las normativas, sino más bien ver, bueno, qué es lo que la gente va haciendo con el patrimonio, cómo se va, qué tipo de relaciones y prácticas se ponen después y qué implicancias políticas tienen, ¿no? Y, en general, enfoco, sobre todo, en lo que es el patrimonio como un campo de fuerza muy complejo, dinámico, en el que se van tensionando susjetividades, emociones, moralidades, en fin, conocimientos en el marco de procesos de construcción y disputa por la hegemonía. Ese es como el marco así general. Y me centré siempre muy especialmente en trabajar a partir de los estudios de memoria, sobre todo los estudios de memoria de sectores alterizados y subalternizados, que también entienden a la memoria como una práctica política, como un objeto de reflexión, y en donde la memoria, cuando uno la trabaja con sectores alterizados y subalternizados, importa no solamente en relación a lo que sería el presente, sino la producción de la memoria de estos sectores, o en la producción, perdón, de la memoria de estos sectores, son importantes la articulación siempre compleja entre pasado, experiencias del pasado y del presente en interrelación con lo que son los discursos y las prácticas hegemónicas, que son las que pueden, en general, fijar sentidos sobre el pasado y las que van a través del dispositivo patrimonial configurando ciertas emociones, ciertos, insisto, comportamientos, moralidades, valores y llevándolos hacia el terreno, digamos, de lo aceptable dentro del orden social hegemónico que siempre está, digamos, cambiando, en función de ciertas luchas de estos sectores. Particularmente en los procesos de subalternización se expresan en las memorias a través, sobre todo, de silencios, de transmisiones interrumpidas, de ciertos recuerdos fragmentarios que son producto de dos procesos que para mí son claves para entender los procesos de patrimonialización en materia indígena que tienen que ver con la violencia, procesos de violencia y procesos vinculados con avasallamientos epistémicos. Y dicho esto, general, lo que quería era entonces hacer como un recorrido por ciertas preocupaciones que fui teniendo a lo largo de tiempo y de qué manera o qué ejes me permitieron abordar estas preocupaciones que tenía cuando yo desarrollaba mi proyecto de, bueno, digamos, a lo largo del tiempo que estoy desarrollando mi proceso de investigación y mi proyecto de hecho actual. en los últimos años en Argentina a diferencia de lo que pasó durante muchos años en la parte del siglo XX hay todo un proceso de reconocimiento de la diversidad indígena sobre todo a partir de la reapertura democrática en los años 80 y particularmente en los años 90 y las políticas patrimoniales se enlazaron con este reconocimiento de la diversidad que es algo que, bueno, que viene ya también de la mano de lo que son las políticas internacionales patrimoniales pero esas políticas patrimoniales vinculadas con pueblos originarios en Argentina tienen una gama muy diversa heterogénea de concreción de conceptualización de lo indígena y implicancias bastante divergentes complejas y se fue poniendo o mejor dicho esto fue haciendo que en función de la historia indígena los pueblos indígenas fuesen manteniendo posiciones también bastante divergentes en relación a la temática patrimonial entonces partiendo de esa situación mis preocupaciones tenían que ver con estas tres cuestiones por un lado con cómo reconstruir la voz y agencia indígena en estos procesos sin caer en visiones bipolares entre Estados y pueblos indígenas que creo que es algo que en general nos atravesa pero que es muy difícil después llevarlo a la práctica concreta cuando uno investiga y quiero dar cuenta de cómo trate de resolverlo la segunda cuestión tiene que ver con algo que viene mucho en los estudios de memoria y sobre todo cuando se trabaja con problemática indígena que es revisar desde qué criterios analíticos nosotros trabajamos o nos aproximamos a las prácticas de patrimonialización hegemónica en relación a lo que serían las significaciones prácticas y reclamos que establecen en torno el patrimonio de los sujetos que han sido subalterizados y alterizados en este caso de los pueblos indígenas porque creo que no deberían en principio ser los mismos criterios analíticos con los cuales trabajar y la tercera cuestión que es un poco la que voy a trabajar sobre todo más en profundidad ahora en la charla es la necesidad de empezar a desnaturalizar ciertas visiones dicotómicas y muy naturalizadas que tenemos en los estudios de patrimonio y en las políticas de la memoria entre quienes enfatizan esta íntima vinculación entre memoria y objeto y establecen que si no hay materialidad entonces es imposible el recuerdo y quienes plantean exactamente loco a esto la necesidad de la destrucción en sí misma ¿no? ¿puedo hacer una pregunta? o prefieres que la metemos al final como quieran ¿sí? ¿pásalo? si te reconcobes si te reconcobes esta dualidad que pones entre vinculación entre memoria y objeto no me cabe en la cabeza como alguien puede decir que si no hay objeto no puedo hablar de memoria o sea me parece imposible de justificar eso bueno ahora la vamos a ir viendo vale yo puedo recordar un sueño puedo recordar una canción y eso no son materialidades son totalmente materiales lo que pasa es que cuando uno trabaja sobre todo y supongo que los arqueólogos lo tendrán bueno también pero trabajas otras cuestiones de semántica por eso digo con temática arqueológica la materialidad es tremendamente importante centralmente importante y quizás justamente por eso haya sido que para mí fue muy importante trabajar desde los estudios de memoria estas cuestiones porque me permitían profundizar en la lista que los estudios de patrimonio y en especial de patrimonio arqueológico no permitían de todo resolver y sobre todo yo cuando hago esta última observación tiene que ver con no solamente a veces posiciones académicas sino también posiciones de los funcionarios que se encuentran en museos o en ciertas políticas de la memoria en donde yo creo que según el contexto y de qué memoria estemos hablando muchas veces es muy relevante el tema de la materialidad pero no necesariamente la cuestión de la materialidad en sí misma implica la posibilidad del recuerdo y eso es un poco lo que al final quería problematizar a través del paso indígena así que bueno voy un poco a responderte entonces para poder dar cuenta de estas tres cuestiones para mí fue muy importante abordarlas entre tres ejes o coordenadas un primer eje que tiene que ver con trabajar sobre los itinerarios de silencios básicamente con la necesidad de empezar a pensar cómo fueron esas trayectorias de silenciamiento producidas desde los sectores hegemónicos sobre determinados sujetos y producciones culturales que o bien quedaron fuera de la historia y de lo patrimonial o en los márgenes o bien no quedaron fuera pero quedaron sin voz para hablar de sí mismos y negados a veces de su propio pasado que es un poco lo que pasó con los pueblos originarios en Argentina y en ese sentido retoma mucho los planteos de Pollack que supongo que lo conocerán y de un antropólogo que se llama Michel Trulliot Michel Rolf Trulliot que es un antropólogo haitiano muy interesante no sé si lo conocen que él hace un análisis de la importancia política y el poder de los silencios y de cómo se construye cómo se han construido dentro de los discursos hegemónicos fórmulas de silenciamiento y él ha analizado fórmulas que para mí son muy ricas para trabajar en este caso una fórmula que es la obvia que tiene que ver con el borramiento de contenido o sea cuando se omite hablar de algo de alguien y otra fórmula que tiene que ver con la más a un nivel de la poética o sea tiene que ver con no con omitir literalmente hablando sino más bien con banalizar la historia con llenarla de detalles y entonces desviar la atención hacia lo que es importante silenciando determinados fenómenos determinados sujetos determinados eventos en el pasado y para mí eso es esas fórmulas fueron claves para poder entender qué es lo que pasó con los procesos de patrimonialización en el paso de los pueblos indígenas y en relación sobre todo con las manifestaciones vinculadas con el periodo previo a la conquista del desierto pero por otro lado también me parece interesante revisar no solamente esos silencios producidos desde sectores hegemónicos sino también y en articulación con esto y sobre todo por el carácter político que tiene como esos silencios fueron configurando la práctica y la subjetividad de estos sectores satirizados y subalternizados también me parecía importante poder trazar las memorias de silencios que son muy constitutivas de la subjetividad indígena y eso es un término que lo inventé que tiene que ver con ciertos recuerdos de silencios vividos y transmitidos en las propias familias con las que iba trabajando y que fueron insisto muy constitutivos de su subjetividad muy estructuradores de sus relaciones y de sus prácticas y que están vinculados justamente con eventos críticos en el sentido que le da venadas al término con eventos traumáticos que implicaron un cambio muy rotundo en sus vidas cotidianas que implicaron un cambio en sus formas de ver el mundo social en sus categorías de entendimiento del mundo social y que en un nuevo contexto esos eventos críticos como fueron particularmente todo el proceso de conquista y con posterioridad a las políticas nacionales y provinciales posconquista esos eventos políticos en otro contexto en un nuevo contexto son revisados son objeto de reflexión política y esos recuerdos de esos silencios se pueden constituir en una clave política y de lucha para estos sectores la segunda coordenada sobre la que trabajé mucho es algo que en general en los trabajos de patrimonio no está para mí a veces tan trabajado que tiene que ver con las contradicciones las ambivalencias y las heterogeneidades que emergen en esos procesos ¿por qué? porque si bien la diversidad indígena tuvo un lugar de expresión dentro de las políticas patrimoniales ha sido en referencia al pasado en general ha sido a través de mecanismos de violencia y de poder en el caso por lo menos en Argentina y han tenido mucha menor jerarquía que otros patrimonios enaltecidos en Argentina y en la actualidad incluso históricamente han tenido un trato muy ambivalente y muy contradictorio contradictorio tanto en relación a las políticas que se van instalando a nivel nacional provincial y municipal porque nuestro país es un país federal y entonces tiene políticas muy contradictorias en cada una de estas agencias escatales contradictorias a veces dentro del marco de la misma institución del Estado y contradictorio y a veces congruente según con respecto a políticas que se llevan adelante en otras áreas políticas territoriales políticas vinculadas con desarrollo productivo etc. y esto este marco de violencia de subordinación de silenciamiento y no solo el discurso que se elaboró fue construyendo en estos pueblos es una posición bastante variable y a veces ambivalente en su propia forma de reconocerse en su relación con el pasado y en las luchas que lleva adelante entonces por eso para mí es muy importante darle un lugar a poder ver justamente que los sectores sociales con los que trabajamos no son bloques sino y no están y están también atravesados por muchas ambivalencias producto de esta situación de subalternización y dar lugar también a las contradicciones que se manifiestan en lo que son las políticas públicas ¿no? y la tercera coordenada tiene que ver con la opacidad del lenguaje patrimonial y sobre eso era lo que sobre lo que me quería detener sobre todo en esta presentación y acá trabajé mucho con el concepto del lenguaje contencioso de Roseberry para pensar los procesos hegemónicos pero particularmente este lenguaje contencioso que está atravesando el terreno patrimonial sobre todo a partir de lo que son los reclamos de restitución de restos humanos indígenas que fueron haciendo públicas ciertas tensiones no solamente en torno a lo que sería y hablando de la cuestión de la semántica no solamente en relación a lo que serían los significados del patrimonio sino en relación también a lo que son los conceptos vinculados con el patrimonio las clasificaciones las moralidades éticas y cosmovisiones que se pueden dar en juego en términos políticos y en articulación con lo que son reclamos territoriales indígenas entonces sobre eso un poco me voy a detener que es lo que particularmente trabajé sobre todo el año pasado sobre estas pujas y estos lenguajes que se ponen en juego o se ponen en discusión en el terreno patrimonial y que de alguna manera mientras los voy contando voy a ir hablando de estos otros ejes que también planteo acá y quizás tratando de responder a tu pregunta si no la respondo volvemos a me vuelves a preguntar en las últimas décadas los indígenas vienen reflexionando en Argentina mucho sobre el concepto de patrimonio como una categoría que si bien es una categoría occidental es una categoría que surge en un determinado momento histórico empieza a ser una categoría que empieza a observarse como pasible de ser reivindicada políticamente pero cuando recurren a ese término para reclamar derechos lo empiezan a redefinir y a pensar no como una selección sino como la cultura en sí misma o sea empiezan a sostener que el patrimonio es todo el patrimonio es su cultura en sí nuestro patrimonio es cultural es todo una totalidad y esa visión de totalidad se relaciona con una preocupación que venían teniendo de habilitar memorias habilitar cuerpos experiencias que fueron escindidas y expropiadas o bien que vinieron como ellos muchos dicen silenciadas y guardadas no perdidas en muchos casos como producto de las imposiciones establecidas por los sectores hegemónicos y esta idea de extracción de algo que se les extrae o de algo que fue guardado en silencio de alguna manera expone aquello que los sectores hegemónicos fueron omitiendo que tiene que ver con la colonialidad impuesta y revela en paralelo cómo los indígenas están definiendo o redefiniendo de manera variada y en un nuevo contexto ciertos ejercicios de poder y violencia vivida y también ciertas discontinuidades y continuidades que nos atravesaron que fue constituyendo y productor de situaciones de violencia pero la mayor parte de los reclamos que hay en Argentina de restitución son reclamos de restitución sobre todo de restos humanos indígenas y cuando se reclama de restitución de restos humanos indígenas ya no se el reclamo ya no está atravesado por el lenguaje patrimonial ni por la lógica patrimonial porque se reclama en términos de ancestralidad de antepasados y en ese reclamo por los antepasados se empieza a poner en cuestión una serie de discusiones acerca de toda una serie de conceptos que intervienen dentro del dispositivo de patrimonialización que tienen que ver con el concepto de colección el concepto de exhibición y en el último tiempo algo que a mí me llamó mucho la atención es que se empieza a poner en discusión el concepto de conservación que es un concepto que legitima por excelencia los regímenes patrimoniales a nivel internacional y nacional digamos hasta el día de hoy que se ponga en discusión este concepto no significa que antes no se pusiesen en discusión las nociones sino que lo que se modificó es que se empiezan a poner en discusión públicamente ¿sí? No, nada que resalto que estabas diciendo que en la medida que fuera una replicación basada en la idea de necesaridad eso no estaba incluido en todo el marco del patrimonio pero en realidad es una historicidad y que quizás es parte del concepto patrimonial incluso del occidental ¿cuál es la diferencia? ¿por qué referirse a una interés real no entra dentro del concepto del patrimonio? No, no entra dentro de la lógica patrimonial porque la forma que tienen de entender a esos ancestros no tiene que ver con las prácticas de patrimonialización justamente y a eso era lo que iba a ir de hecho por otro lado esto tiene que ver mucho con la forma en que fueron patrimonializados los restos humanos indígenas que no fueron justamente patrimonializados como ancestros indígenas o antepasados indígenas sino que fueron y a esto iba a ir extraídos de los contextos en los que estaban enterrados y llevados a la museografía y de conservación y de patrimonio en ese sentido sí y llevados a los museos pero en ese proceso en el cual se extraen esos restos humanos y se los estudia se los conserva se los constituye como restos y ruinas se les niega ese pasado y es sobre todo el ejercicio de autodeterminación sobre ese pasado y sobre sus propios antepasados y ancestros ¿no? igual ahora voy a ir de a poco para ir desmenuzando por donde lo estoy pensando para que se pueda entender mejor entonces una de las cuestiones que se empieza a discutir tiene que ver bueno con el mismo concepto de patrimonio para pensar estos restos con discutir que no son patrimonio eso es lo que plantean que serían una ancestralidad propia y que entonces se tienen que regir por otros parámetros y otras discusiones tienen que ver con el mismo concepto de colección no es una colección que eso tiene que ver básicamente con lo que es la lógica patrimonial y la lógica que tiene los museos de llevar adelante el tratamiento de restos humanos y de producciones culturales y este bueno y después la cuestión de la exhibición algunas de estas de estas prácticas como por ejemplo el tema de la exhibición y la colección fue mucho más discutido dentro de la academia la conservación me parece que todavía bueno no está tan discutido pero no en el caso de Argentina y una de las cosas que me parece que es interesante de las discusiones que llevan adelante es que van instalando con esas discusiones ciertas incomodidades vinculadas a lo que son los límites los límites de la conservación y incomodidades en relación a lo que es cierto sentido común y a lo que es cierta política museal que se ha llevado adelante y a lo que son la práctica académica en definitiva y a esta idea como decía antes de que hay una asociación entre conservación exhibición y recuerdo una íntima asociación y que el deterioro o la no exhibición lleva al olvido o a la imposibilidad del recuerdo o a la pérdida o a la pérdida de identidad y en este marco para mí era importante entonces reformular las preguntas y empezar a pensar partiendo de todas estas ideas que estoy señalando acá cuáles son los silencios y no solo los recuerdos que se procesan y se sostienen alrededor de estos dispositivos de preservar y exhibir restos humanos y producciones culturales indígenas qué formas de dar sentido al mundo social abre como valias y cuáles está objetando cómo se conciben y administran vivos y muertos y se delinean sujetos de derecho en torno a ellos y cómo se van articulando en la noción de preservación y exhibición experiencias de violencia reclamos territoriales y trayectorias de alterización y subalternización indígena en líneas generales bueno como todos saben las políticas patrimoniales se asientan sobre un régimen de propiedad que se gesta con la creación de los estados nacionales y el ejercicio de soberanía y administración de lo viviente y de la muerte y esos regímenes tenían vuelvo a decir como mandato como valor positivo moral positivo el resguardo y lo siguen manteniendo basado en esta idea de la importancia de la trascendencia en el tiempo del pasado y esto está vinculado también con un interés por conformar ciertos imaginarios y derechos disímiles mediante la fijación de sentidos sobre algunos entornos algunos sujetos algunos objetos que fueron constituidos como parte de la construcción de una comunidad nacional y arterias políticas ahora la contraposición digamos esta contraposición entre conservación versus destrucción fue llevando a la conformación de instituciones de regulaciones normativas de un saber o una práctica que siempre condenó lo que es la destrucción o la falta de cuidado como una práctica moralmente negativa y además la custodia y el cuidado de patrimonio se articuló con otro dispositivo que es el dispositivo exhibir si bien no hay una relación directa entre conservar y exhibir o sea no todo lo que se conserva se exhibe si en general lo que se exhibe se requiere que esté bien preservado y la importancia que se le da a la exhibición tiene que ver justamente con poder contemplar esto que ya dijeron muchos dentro de los estudios de patrimonio con contemplar lo que ya está ausente o lo que va a estar ausente en todo caso en un futuro porque va a desaparecer en los últimos años estas conceptualizaciones que ofician dando contenido a las políticas patrimoniales vienen siendo revisadas por indígenas y también por algunos académicos y funcionarios de museos pero las posturas no son exactamente las mismas y ese es el punto que me parece que de alguna manera vendría a responder lo que me pregunta César muchos indígenas critican la asociación de esta categoría de conservar con una categoría técnica o una categoría que está vinculada con un estado para pensarla más bien desde un lugar político como un concepto y una práctica política y muestran la paradoja de un dispositivo justamente que justificó la colección de sus objetos de sus cuerpos y de sus espacios argumentando la posibilidad del recuerdo frente a lo que iba a ser la pérdida o la desaparición del indígena como destino sin revisar el rol que tenían en ese proyecto de desaparición sin revisar el rol que tenían estos mismos conservadores en esa desaparición en sí misma y esto está obligando de alguna manera a repensar y a renegociar ciertas acciones institucionales y el rol de los académicos tanto en lo que refiere a lo que son las colecciones entre comillas como al monopolio que tienen por interpretar el pasado principalmente ¿por qué? porque el proceso de patrimonialización no solo es parte de un proyecto biopolítico como muchos han planteado de disciplinamiento sino también como es parte de un proyecto necropolítico pienso yo tomando un poco el concepto de Vembe en el que se funda el Estado de Nación de Argentina o sea es parte de un mecanismo de poder establecido sobre quién puede vivir y quién debe morir o entre hacer morir y dejar vivir tanto como de la administración de lo viviente en Occidente que sería el concepto de biopolíticas en el tránsito que va del siglo XIX al XX el proyecto modernizador y civilizador que a fines del siglo XIX lleva adelante toda esta conquista y elimina físicamente a los indígenas en Argentina es el que lleva adelante estas políticas en paralelo de apropiación conservación colección estudio exhibición de sus restos muertos que había constituido como tales de hecho en gran medida a partir de las campañas al desierto o sea muchos cadáveres que mueren en la campaña al desierto o mismo en las campañas de Chaco lo que pasa es que me voy a referir a Patagonia discúlpenme porque es mi área de especialización pero pasa lo mismo son llevados muertos restos de esqueletos muertos a los espacios mundiales e incluso indígenas vivos a los espacios mundiales y constituidos en patrimonio entonces esas vidas deshumanizadas que se consideraban poco dignas para vivir justamente alcanzan interés y sentidos particularmente su condición de muertos devenidos en objetos a conservar a partir de un movimiento de violencia y pérdida y una vez extraído de esos contextos físicos esos muertos se van a constituir en estas ruinas y restos productivos dentro de un marco de interpretación hegemónico blanco nacionalista occidental y sus vivencias y relaciones van a ser constituidas o contempladas como una historia pasada sus trayectores y los nombres de muchos indígenas van a aparecer totalmente desdibujados algunos ni siquiera se sabe quiénes son los cuerpos van a ser desmembrados estudiados leídos racialmente con una desigual jerarquía dentro de lo que es el patrimonio o el repartorio patrimonial de la nación y la conservación de estos restos van a tener características muy particulares porque justamente muchos restos se empiezan a fragmentar se divide el cerebro lo que es el cráneo lo que es el cuero cabelludo la oreja digamos y esto se empieza a develar y empieza a hacerse este público en los muchos de los últimos años a partir de los procesos de restitución de restos humanos y particularmente por ejemplo esta división esta forma de conservación fue muy muy difícil cuando se llevó adelante la restitución de restos humanos en la zona donde yo trabajo que fue la restitución de Margarita Foyel una hija de un cacique que después voy a contar quién fue el cacique Inacayal y la mujer del cacique Inacayal que hasta el día de hoy no se sabe cómo se llamaba y en donde cuando se restituyen estos restos se restituyen por un lado el cerebro que no se sabía de quién era esos tres cerebros y no se podían hacer estudios de quién con ADN porque el formol había contaminado la muestra el cráneo por un lado las orejas por otro etcétera etcétera y también son públicamente conocidas las destrucciones físicas y epistémicas y sagradas que implican la reconstrucción de lo que se llama la ciudad sagrada de Quilmes esto es en Tucumán en la provincia de Tucumán en el norte que se llevó adelante a fines de los años 70 durante la dictadura militar en Argentina y que implicaron esa reconstrucción implicó tanto una destrucción física del espacio que fue muy cuestionada mismo por los arqueólogos como un avasallamiento de ciertas cuestiones sagradas y epistémicas para los indígenas que trabajaron en la reconstrucción de esta ciudad y que ellos entendían que justamente la remoción de los antiguos traía aparejada una serie de enfermedades sin muertes y muchos de los que trabajaron que murieron en este proceso se le echa hoy y antiguamente en los últimos años cuando fui a hacer trabajo de campo en la zona un trabajo de extensión sobre todo se le echa culpa al hecho de haber removido y haber interrumpido el equilibrio entre los ancestros y en las excavaciones pero bueno volviendo a Patagonia después de las campañas militares de fin de siglo XIX la exposición de la indígena fue el digamos y el el de él y lo indígena fue en tanto vestigio el lugar donde debía aparecer dentro de la vida pública la indígena la exhibición yo les traje fotos del museo de la plata que es el museo más conocido de cráneos de cráneos tiene tiene 10 mil restos humanos estas son exhibiciones muy antiguas no es más así digamos y de hecho en los últimos años a raíz de toda una serie de conflictos que se llevaron adelante por parte de los indígenas que reclamaban que no se exhibieran más los restos humanos en los museos el museo de la plata particularmente joda de exhibir restos humanos hace pocos años no hace tanto igual pero algunos restos humanos algunos museos siguen exhibiendo restos humanos a pesar de las críticas que hay a pesar de que hay normativas internacionales de hecho que también por cuestiones éticas plantean que no se exhiban más restos humanos y un caso muy difundido fue el de las momias de Yuyayay con museos de alta montaña en la prensa de salta que también es en norte de Argentina que en el año ya ahí les puse en el año 2016 se exhibió de hecho cómo se conservaba la momia de Yuyayayay en Tecnópolis que es un espacio de difusión de ciencia y técnica en Buenos Aires pero me parece importante para mostrar cómo eran las políticas de exhibición justamente para dar cuenta de cómo operaron los silenciamientos no a través de la invisibilización necesariamente en el sentido más literal de la palabra sino a través de la invisibilización como metáfora o de lo que yo llamaría de cierto exhibicionismo que no tiene que ver solamente con la cantidad sino también el exhibicionismo lo estoy pensando en relación también a que haya una sola momia exhibida en un espacio o cierta sí sería yo creo que exhibicionismo es la mejor palabra que habla de una 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 ceguera que al mismo tiempo en esa exhibición se está poniendo en juego y cierta perversidad también que tiene frente a estos contextos en donde se está reclamando la no exhibición de los antepasados varios relatos mapuche que escuché fuera dentro de la comarca indina donde yo trabajo dan cuenta entonces de estos procesos de deterioro destrucción modificación digamos de grados variables que fueron llevados adelante bajo la práctica unívocamente conceptualizada como conservación dentro de las políticas patrimoniales y los relatos como decía o sea por un lado confrontan sobre todo la acepción técnica atribuida al concepto para interpelarlos como concepto político como parte de procesos políticos éticos y cosmovisionales complejos que involucran siempre como paso previo la extracción de sus antepasados y expresiones culturales indígenas y tomando básicamente como referencia las experiencias que fueron vividas y transmitidas desde fines del siglo XIX en adelante suelen ensamblar en sus memórias a la conservación y al patrimonio dentro de una cadena de significación que a la inversa del sentido común lo visualizan como parte de un dispositivo de violencia como parte de un proyecto de desaparición aunque no los desapareció por completo y como parte de una política de expropiación operada no solamente sobre los objetos sino también sobre sus saberes sus conocimientos sus antepasados sus territorios y sus autonomías sobre todo todos valoran entonces en ese marco positivamente la inacción no hacer nada sobre los restos humanos dejarlos como están donde están ¿por qué? porque consideran que esos restos humanos son de pertenencia india lo digo entre comillas porque lo estoy diciendo con categorías nativas de la comarca como habla de la comarca indígenas o macuches según el caso pero nunca son de blancos esos restos y esa inacción dejar intactos esos cuerpos donde se encuentran enterrados implica respetarlos y eso es contrario a lo que es la lógica patrimonial y no responde a una falta de preocupación ¿por qué lo digo? porque en general hablan yo no traje relatos para no ser lo largo pero traje una síntesis pero cuando uno habla con los macuches de allá lo que plantean es que hay que dejarlos como están y que la conservación es eso que el día de mañana si hay un terremoto habrá un terremoto pero esos antepasados tienen que permanecer como están esto frente a un planteo mirado desde una visión patrimonialista es pensarlo en términos de destrucción o pensar que no hay un interés por esos restos humanos o por el pasado y en realidad más que un desinterés tiene que ver justamente con ubicarlo en otro lugar de discusión y bueno y lo que básicamente sobre todo con un interés en que esas producciones culturales y esos restos humanos forman parte de sus historias si bien no para todos esas memorias tan remotas digamos funcionan de una manera lineal a veces algunos una minoría dentro de los macuches con los que trabajé en la comarca una minoría muy minoría mantiene una relación de continuidad y discontinuidad ambivalente volviendo a los ejes que planteaba respecto a estos pasados justamente por lo que contaba por estos procesos de subalternización y alterización de indígenas vividos en general todos reconocen en eso de pasado una memoria propia y sobre todo una memoria vinculada con experiencias desde pocos hacia lo indígena ¿no? y no requieren digamos de la contemplación de la huella para el recuerdo de hecho todos recuerdan esas fracturas y esos impedimentos que les fueron impuestos más allá de que no puedan tener esos cuerpos ¿se entiende? y en sus relatos disocian por ende la conservación de lo que sería la cadena de significación más vinculada con la posición que es la destrucción y la vinculan en el marco de determinadas formas de pensar lo que es la muerte lo que es la vida y la muerte y el derecho que se tiene sobre las concepciones que se tienen en relación a la vida y la muerte ¿por qué? porque los muertos no se coinciden como ausencia no están del todo muertos y aunque las personas fallecidas no estén presentes estas no son pasadas tampoco y la muerte no supone tampoco la terminación de la vida muchos señalan que interactúan con ellos en el presente les reconocen en un vínculo de ancestralidad y sugieren que habitan todavía un lugar en ese espacio en donde están y ese habitar en ese espacio es un habitar en tiempo presente lo hablan en tiempo presente no es que ocupaban un espacio ocupan un espacio y otros agregan además que después de que se termina la vida la vida como uno la conoce digamos comienzan se devuelven esos cuerpos al territorio y se inician en otras vidas que puede ser ser viento ser montaña ser agua pero también son importantes esos muertos ¿por qué? porque recuerdan como dicen ellos justamente que ellos están vivos y que en realidad no están desaparecidos que ese proyecto de desaparición no fue tal en los últimos años toda una serie de procesos de reivindicación indígena muy fuerte que en la Argentina particularmente el pueblo mapuche viene llevando adelante un proceso de reivindicación y conciencia indígena muy fuerte política y de reclamos de derechos territoriales son los que van a dar lugar mucho a demandas por la restitución de arrestos humanos y la restitución de arrestos humanos indígenas está bastante vinculada con los reclamos territoriales y esas demandas dieron lugar a toda una revisión de regímenes de poder de violencia de historia de territorialidades asociadas a estos dispositivos patrimoniales en el caso donde yo trabajo en el Wilson hay una comunidad que reclamó que está reclamando la regularización de su espacio territorial de hace muchos años y que reclamó la restitución de Margarita Foyel que es como decía la hija de un cacique que a fines del siglo XIX después de la conquista del desierto varios caciques y sus familias no sé si conocen la historia pero son llevadas a un campo de concentración son pedidos por el director del Museo de la Plata Perito Moreno al Museo de la Plata son llevados vivos a ese museo son viven ahí en condiciones bastante siniestras en sótanos son utilizados como personal de trabajo y como objeto de estudio viviente y una vez que mueren estos indígenas sus cuerpos se fragmentan se desmembran se vuelven objeto de estudio racial majoterías raciales y se constituyen en patrimonio museal entonces en los últimos años viene habiendo un pedido de restitución de estos restos humanos y una política también a raíz de esto del museo de todo un replanteo político del museo de restituir varios restos humanos uno de los grandes problemas que hay es cómo han sido conservados estos restos humanos esto que se llaman colecciones que dificulta los procesos de restitución y ese reclamo de Margarita fue particularmente fue muy interesante porque ese reclamo no tuvo que ver con una ancestralidad biológica sino con una ancestralidad político-afectiva con una ancestralidad elegida como ancestro más allá de la cuestión parental biológica y su deseo de enterrarla en el territorio en el que ella había vivido en su momento en libertad que era el territorio en donde se encuentra esta zona donde está esta comunidad y que viene reclamando esta comunidad y todo el proceso de restitución puso en el tapete memorias muy dolorosas para los indígenas memorias muy traumáticas fue muy emotivo todo el proceso de restitución recuerdo de las crueldades que se habían vivido los despojos que todavía no están resueltos y sobre todo puso en juego las luchas que hay en relación a las cuestiones territoriales y a cuestiones políticas de poder ejercer el derecho a decidir sobre lo propio y la reconstrucción de una genealogía que se vio interrumpida o se quiso interrumpir a partir de lo que fue la conquista y las políticas posteriores a la conquista que se vio interrumpir